Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Pokémon, Espada y Escudo. Vamos a tratar de seguir consiguiendo Ultra Ents, a ver si nos da algo mejor. Vale, me da un poquito igual. Eso, y vamos a ver. Vamos a ver, ¿quieres emprender una aventura? Por supuesto. Me da igual cualquiera. ¿Qué tal, Samuel? Hola, Anthony. ¿Cómo estás, chavalote? Iba a jugar la demo, pero no estoy yo muy para jugar la demo del Hyrule Warriors. Ya la jugaré. Vamos a invitar a otros jugadorcitos y a ver qué tal se nos da. A ver qué tal se nos da. Vengo a dejar mi like porque ya me tengo que ir. ¡Joder, macho! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte la mía! No disfrutar de tu presencia más tiempo. Gracias, Samuel. Ahí estamos. ¡Uh! ¡Un Sandaconda! Sandaconda tiene buena pinza, pero ese Flygon también. Yo creo que cogerá a Flygon. Supongo. Gracias, Esteban. Pues coge a Sandaconda, pues... Yo voy a coger a Flygon. Venga. Flygon, Flygon, Flygon. Ribbon B. Sale muchísimo y la gente lo coge muchísimo. Es un Pokémon que creo que nunca he utilizado. Creo que nunca lo he utilizado. A ver cuál es el último... Fuego. Vale. Tengo tierra, pero sería... Bueno, no estaría mal. No me he fijado dónde hay un agua. A cero. Pues mira, ahí hay un agua. Podemos coger de cara... Espero que no me sea ho otra vez, tío, porque estoy harto ya de ho. Ya te lo digo. ¡Ay! Ahí va la yostia. Vamos a hacerle nosotros... Un bofetón en lodo. Sí. Un bofetóncito en lodo. Que siempre molesta. Una barbaridad. Un bofetón en lodo. ¿Se me escucha bien o se me escucha muy bajo? Igual tengo que subirme un poquito más el micro. Ahí. Venga. Sandaconda, como mola en Gigamax, ¿eh? Bien. Gracias, Jaja. Let's go. Agustín. Gracias, chico. Maxi Draco. Bueno, ha ido bien, ¿eh? Ha ido bien. Se te escucha bien. He subido un poquito el volumen de mi voz. O eso he pretendido. Si tal me confirmáis. Vale. Se envenena. Chansey envenenado. Vamos a hacerle un garra dragón. Oye, ¿alguno me presta a Red y Draco para capturar a... A esto, ¿qué? Espero que no me vuelva a salir... Jo, tío. Lo que le quita, ¿eh? La garra dragón. Brutal. Vale, yo creo que con esto... Ya muere. No lo vamos... No, no sé si... Sí, venga. Lo capturaré. Tum turum. Tum turum. Ahí está. Perfecto. Chansey está débil. Atrapar. Ahí está. ¿Cómo es una de las incursiones estas? Si quieres, nos podemos unir por código, ¿eh? Se puede dar a unirse por código. Que me lo enseñaron el otro día. Antes justo de empezar, cuando vas a invitar a otros jugadores y le das al botoncito del más, te puedes unir. Metemos un código y vamos juntos, si quieres. Yo encantado. Y si me cedes temporalmente a Red y Draco, te lo agradezco en el alma, ¿eh? ¿Tú lo tienes o qué? Buah. Este de agua... ¿Quién es esta? Ah, el Pinchuskin, este. El pequeñín. Súper pequeño. ¿No tienes el juego o no tienes a Red y Draco? Tum turum. Ahí está. A Red y Draco. Bah. Qué pena, tío. Pikumuku. Vale, tengo yo lo del Dinamax. Este es que... Me da a mí que va a ser... Me da a mí que va a ser... Una mierda esto, ¿eh? Ya os lo digo. Va a ser otra vez, jo. Y me voy a cagar en todo. Porque ya lo tengo. Ya me salió anoche. Y... Me cago en la mar, tío. No quiero que me vuelva a salir. Quiero... Ultra Entes. Tum turum. Tum turum. Maxi Temblor. No le quita una mierda. Ah. Me sube la defensa. No le quitamos una mierda, ¿eh? Bueno, al menos se quema. Bien. Sí, perfecto. Yo encantado, tío. De colaborar contigo. Ya viste, me queda este. Nos queda mínimo otro más. Y creo que ya el que me salga. Que yo creo que será jo. No le he dado a jo, pero... Ahí está. A ver, a ver, a ver. ¿Se me escucha bien o no? A ver, a ver, a ver. Un poquito abajo se me escucha, pero bueno. Eh... Vale. Me llamo Cuenta 2. Jeje. Tum turum. Tum turum. Maxi Draco. Oh. Ha tirado de piedra, ¿eh? Ahí ya está. Vale. Vale. Es que este... Prefiero con el que tengo, ¿eh? Tum turum. Capturado. Pyukumuku. Es que aún encima no tiene nada, tío. No lo quiero. No quiere... Quiere cambiar al vibe. Bueno. Medianamente lógico. Pero no lo tiene tampoco nada bueno. Y el Flygon... Eh... El Flygon, sí. Mi Pokémon está... Envenenado. Eso no mola, ¿eh? Hombre, pues este es el... Ursi. Eh... Ursi Funo. El... Ursarin. No, Ursarin no. El... El Pandoro. Daniel Mato. ¿Qué tal estás, compañero? Gracias por ese foro. ¿Cómo estás? Hola, compañero. Hola. Tum turum. Tum. Eh... Tipo eléctrico, nada. Lleras en movimiento debido a la precisión. Cinta fuerte. Pff. Pues esto, venga. Tum turum. Hola, Alex. Go. Eh... Alex, fuiste tú el que me dejaste... El que me hizo el intercambio del Regidragón. ¿Me lo dejas momentáneamente para ir a por Regidrigas? Tengo el payaso It, versión ultraente. Yo también lo tengo a Blaze Fallon. Pangoro. Pangorito. Eh... Pangorito... Me da un poquito igual, eh. Lo que hacerle. Vamos a hacerle Garra Dragón. No fuiste tú, tío. Es que el otro día alguien de Twitch me lo pasó para registrarlo en la Pokédex y se lo devolví. Vale, Daniel, pero... Eh... Yo ya lo capturé. Ah, el de Clash Royale, es verdad. Tío, es que hoy no he dormido apenas. Me sobra un Regidrigas por si quieres tradear. Quiero capturarlo yo, tío. Quiero capturarlo yo. Muchas gracias, Tortilla. Alan, muchísimas gracias por ese like. Uh... Si tenemos también a ChrisLockYoutube. Muchísimas gracias, amigo. Por ese follow. A ver, quiero un Regidrago momentáneo. No quiero quedármelo para siempre. Para... Para... Lo que os digo. Para capturar mi Regidrigas. Para capturarlo yo. Si me lo dejas, Tortilla, te lo agradezco. Quiero capturarlo yo. Que hay que tener los cinco. Y la verdad es que el otro día, cuando me lo prestaron, se me fue la cachola por completo. Y no... Y no lo hice. Me lo prestaron un momento, tío. Y no lo hice. Si alguno me los deja ahí, si alguno se quiere unir a capturar ultraentes o a hacer incursiones conmigo, pues metemos código ahora y nos metemos. Por ejemplo, está ahí Jajalesgo que quiere meterse. ¿Vale? Ir preparando lo del codiguito que pondré cuatro unos y cuatro cincos. Si son ocho números. Yo quiero capturar mi Regidrigas. Vamos a darle zumbido a ver cuánto le quita. No estoy haciendo mucho caso. Estoy más atento a vosotros, la verdad. No os voy a engañar. Que a otra cosa. Pero bueno. Tum, turum. Tum, turum, turum. Sandaconda. Yo creo que los otros no saben que pueden dinamacizar. Porque es que solo hemos dinamacizado el Sandaconda y yo. A ver. Ahí estamos. ¿Y por qué quieres tradear tortilla? ¿Es en vida continua o las incursiones? ¿Es en vida continua o las incursiones dinamacs? La de Regidrigas. Es una incursión individual. Pero no es en este rollo. Joder. Me quedo... Me quedo ahí bastante bendito, eh. Creo que voy a utilizar... No puedo curar, claro. Se me había ido. Es una incursión que hay uno que... Siempre está apagado. Tum, turum. Y hay que ir con los... Con los cinco Regis. Más él. Que me ha tirado. Me ha curado. Qué simpático, tío. Qué simpático. Que me deja curarme. Max Insecto. ¿Lo matas? No, no lo matas. Tum, tum. A ver. Solo Jaja Let's Go quiere meterse en... Incursiones. Conmigo. Tum, turum. Tum, tum. Eso parece, sí. Vale. Le mata... Le mata el veneno. Perfecto. Para el Spangoro no lo tengo. Así que lo voy a atrapar. Y tengo muchas Pokeballs. La pena es que por esto no te dan Pokeballs, tío. No, eh, Pokeballs no. Me refiero a monedas de dinero. Pero claro. No es un entrenador para que te dé. Pru, pu, 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 pu. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tum, tu, tu, tu. A ver, me sigo quedando al Flygon porque es... Eh... El fuego es débil frente a tierra. Entonces. Tum, turum. Ahí está. Vale. Ya nos toca... Que no sea Jogo, tío. Que sea otro de fuego. Un Moltres. Por favor. Aunque sea. Aunque ya tengo el... El nido puesto. Uuuu. Entei. Vale, vale. Entei me gusta. Entei me gusta. Entei me encanta, tío. De los perros quizás sea el que más me guste. Sí. Yo creo que sí. Maxi temblor. Maxi temblor. Vamos para allá. Ahora encima somos tierra. Va a ser súper eficaz. Y tengo staff a favor. Así que guay. Pues hoy he dormido como tres horas. Nada más. Flygon. Flygoncito. Ahí está. Hazle el maxi temblor. Pero ya. Ojo, Flygon es más grande que el... Que el entei, eh. No. No lo quito más. Qué rabia, tío. Pensé que le iba a quitar bastante más. No os lo voy a... Negar. No os lo voy a negar. A ver. Llanto falso. Túrún 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 túrún. ¿Me puedes hacer mod? Pero si acabas de llegar, hombre. Poco mod ibas a gestionar. Expulsar en la tío. Expulsar en la tío. No nos fastidies con expulsar en la tía. Ahí sí que le quitamos más. Ahí sí que le hemos quitado bien. Ahí sí que le hemos quitado bien a Entei. Qué buena, tío. Entei. Me entran aquí. Pero ¿cuántos me han entrado? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Gracias, gracias. Para... Para que pierda dinero. Porque lo que me están diciendo de conseguir... Primes, follows y tal. Spammers, total. Vamos a hacerle el último y yo creo que se va a ir a dormir en mi querido amigo, el Entei. Ah, que ha entrado otra vez. Otro más. Kamikaze, hola. ¿Cómo estás? Joder, me han entrado cincuenta. Que me sigan entrando. Me das visualizaciones. No sirve de nada, pero... Si quieren seguir entrando, pues mira. Lo capturamos y nos llevamos bien el Entei, ¿eh? Nos llevamos bien con ese Maxi Temblor que no le quitó tanto como pensaba inicialmente. Pero bueno, contento, contento con el resultado de esto. Kamika. Kamikaze. Kamikaze, amigo. ¿Tienes el Pokémon? ¿Me prestas un Red y Drago? Eh... Punto número dos. ¿Te apetece meterte en incursión? ¿O qué? Nos vamos a meter ahí, Jaja, Let's Go y yo, a esto. Tum, turum. Siguiente. No quiero meterlo en el equipo. Quiero tener a mis Regis. Tío, ¿por qué no se me ocurrió el día, eh? Que me cedió este, a ver qué me cuenta. Raikou. Vale, te lo voy a aceptar. Te lo cojo. Vamos a quitar a Jo. ¿Vale? Vamos a hacer una más. Eh... Por supuesto. Y no quiero... Uno cualquiera. A ver si me sale algún... Tal. Si no, vamos a por esos tres y nos los quitamos de encima. Ya... Mira. Si aquí meto código, uno, uno, uno... Cinco, cinco, cinco. Ahí está. El código... Compro el juego hasta la otra semana. Ah, que aún no tienes el juego. Qué pena, tío. Pues... Pues es una pena. Vale. He metido el código. A ver, jaja, let's go. Si estás por ahí pendiente. Y... Y podemos jugar juntitos, tío. A ver, si no le doy... Le voy dando también a esto. ¿Estás, compañero? A ver si está pendientito o no. A ver si tenemos suerte. No me sale. Uno, uno, uno. Cinco, 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 cinco. A mí me falta comprar los DLCs. Y... Le dobla a 34, amigo. Hay que comprarse eso. Venga, intenta meterlo, tío. Otra vez. No desistas. Porque si no, chungo. Tum, turum. Tum, tum, turum. A mí me falta comprar los DLCs. Pues entonces, amigo. Eh... Vipais. Muchas gracias. Vipais. Vamos a decirlo así. ¿Cómo quieres que te llame? Vamos a salir. Un segundo. Vamos a darle otra vez. Sí, estoy haciendo incursiones. Alex. Vale. ¿Tienes a Regidrago? Dime que tienes a Regidrago, por favor. Dímelo. ¿Prestas 10 minutos? Solo prestas. Yo te lo devuelvo. Te lo prometo. Por supuesto que te... Que te lo devuelvo, eh. Te lo prometo. Si lo tienes, te lo devuelvo en su vida. No, pero te consigo uno. Consígueme uno, por favor. Te lo agradezco en el alma. Por favor, consígueme uno que... Yo te lo devuelvo, eh. Yo te lo devuelvo. Te lo prometo. Si me conseguís uno, yo os lo devuelvo. Solo quiero tenerlo 10 minutos para hacer la incursión contra... Contra Regidrago. Regidrago y Regidrago. Y... Y ya está. ¿Vale? No pido mucho. Muchísimas gracias, Kamikaze. A ver, este es el edano. Tunturum. A ver, lo suyo es ir con... A ver, de aquí... Duraludón. Se lo han cogido. Me cago en amar. El Quagsire. Quagsire. No, mejor el otro, ¿no? No me convence ninguno, eh. No me convence mucho, pero... Vamos a coger este. Tunturum. Pam, param. Tunturum. En serio. Si me conseguís un... Regidrago, os lo agradezco. Me gana el alma. Es tipo hada. Tipo hada, eh. Lo que... Me sale ahora... Eh... Vamos a ir por este. Es que con el Pokémon que tengo... Tipo hada, necesitaría... Veneno, acero, fuego. Tunturum. 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 Swampert. Swampert, Swampert, Swampert. Eh... Sí, sí, tengo Discord. Ahora mismo no estoy dentro, pero lo abro en un momento. No... No tardo nada. Puño drenaje. Tunturum. Si está el tito Wifi conectado. Harley Quinn. Se ha unido al grupo. Eh... Si eso le doy. Yo no le había dado. Estaba abriendo el Discord. Como comentaste eso. Acabo la excursión y te doy uno. Te lo agradezco en el alma, tío. Te lo agradezco en el almita. Me he metido al Discord. Si te metes a algún canal, me lo escribes y me meto. Y ya está. ¿Vale? Si te metes a mi server o algo. Si escribes, exclamación, redes, te salen todas mis redes sociales. Ah, te lo dejo yo escrito. Venga. Turum, turum. Turum, turum. Turum, turum. Turum, turum. Trafalgar, The Low, ¿eres tú? ¿Alex? Ni me he fijado en nada de lo que ha pasado de esta ronda, eh. Puño drenaje. Puño drenajito. Turum, turum. Pam, param. Pam, param. Pam, param. Es que se carga este en nada, tío. Dices, contra uno de tierra, pero también es agua. Soy Bad Bunny en Discord. Estoy en una sala. Eres Bad Bunny. A ver, que te encuentre. Bad Bunny. Y Trafalgar, ¿quién es? Ahí está, en squad. Bad Bunny. ¿Me escucha? A ver, que te voy a subir un poquito el volumen. Ahí está. No, no, ya está, ya está. Te he subido al 200% y listo. Tío, no voy a ir en HD. Que ahora te saco un Rey y Dragon. Creo que te me ayudo. Vale, perfecto, tío. Es que quiero capturar a Rey y Riga si necesitas tener los cinco, tío. Y yo me fui por el eléctrico. No por el Dragon. Yo también, yo también. Y la verdad es que me ha dado pereza meterme a hacer intercambios mágicos de estos. Yo estoy tirando un Giratina, pero claro. No sé cuánto va a tardar, pero lo mismo dos minutos. Ya. No me ha salido ningún Saini, o sea que maravilloso. ¿Qué estás? ¿Constantemente yendo a por Giratina? Eh, no. Estoy yendo a cualquiera, así a ver si me sale algún Saini. Pero nada mucho. Nah, eso es muy complicado, tío. Ayer por la noche, cuando... Que me puse en directo un ratito. Eh, luego me puse a cotillear otros directos y había gente que llevaba ahí incursiones, incursiones todo el rato. Y digo, es que vaya locura, tío. Está muy bien lo que te salga Saini, pero es una locura máxima, tío. Por ejemplo, yo que... Eh, Freewadry también lo hizo con Pokémon Let's Go y dije, tío. Es que lo de Articun o Moltres y tal, que te salgan Saini, es una barbaridad. Tener que apagar y encender la consola todo el rato. Aquí creo que es por cada incursión tienes uno de cada cien Saini, se supone. Bueno, no está mal, no está mal. Uno de cada cien. Aquí tienes el... Creo que se llama... Cute Charm o algo así. Sí, el colgante este. Sí, que yo le tengo. Pero... Sí, yo creo que también lo tengo. No estoy cien por cien seguro, pero creo que lo tengo. Pues me quedan dos combates y ya la incursión grande. A mí el último, a mí el último. Es que me voy a quitarle un cuarto de vida, creo. Gracias, Nicolás, por ese follow y por ese like, amigo. Pero cuánta vida tiene Giratina. Giratina tiene muchísimos peces, tío. Pero muchísimo. Si le logras envenenar o algo así, tío. Vamos a paso. Pues no sé si tengo pan, estoy en Dinamarca, tío. Y conseguiste... Conseguiste bien de... ¿Cómo se llama? De ultraentes. Porque yo tengo cinco solo, tío. Me faltan diez. Tengo al Burgul ese, a Feromossar. Mira, ese no lo tengo yo. Tengo también a Blaze Falon, a Necrozma, que de hecho me salió ayer otra vez. Es que ayer, por la noche, tío, me salieron tres que ya tenía. Yo tengo a Necrozma Shiny, pero que me lo pasó un tío en... En... ¿Cómo se llama esto? En directo. Me lo pasó. A ver si... Voy a ver cuántos hay. Quince, ¿no? Quince, son quince, son quince. A ver, pues tengo dos. Maravilloso. Voy a bajar un poquito el sonido del juego, que si no, no te escucho bien. Y es una locura. Estar ahí deduciendo qué es lo que me dices. Media vida lleva gelatina. Creo que me va a echar. Son diez turnos. Sí, y llevo ya cinco o seis. Pero estás yendo con otras personas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, es que tiene Molpeco, Eskabalier y Tirantrum. Y el de Tirantrum no le hace ataques dragón, pues imagínate. Ya. A ver, esto qué pasa. Ya se está un crítico. Si este la veo, vaya ahí. ¿Un crítico o algo? Joder, qué mierda, macho. Sí que no le quito nada. A ver, ¿qué me ha saltado aquí? A ver si nos cargamos a este rápido, tío. Me cago en amar. Mijael, muchísimas gracias por ese like, compañero. No te pases compartiendo, ¿eh? Tampoco hace falta que te pases. Que siempre compartes ahí a saco. Se agradece, pero diez veces ahí muchas son. Ventisca. A ver, ¿lo matas o no? Con mi más y puño... ¿Muere o no muere? No muere, tío. Joder, macho, qué pesado. Joder. ¿Tienes el botón automático de compartir, Mijael, o qué? Tum, turum. A ver... Vamos a darle... Bueno, ojo, que creo que lo tiro al final, ¿eh? Si me sale bien el Maxi Estela, lo tiro. Bueno, pues guay. A ver... Conectando... Conectando... Un rayito... Ibas en Dora, ¿eh, amigo? No, te voy a capturar. Noctol. No voy a gastar una... Pokeball contigo. Vale, lo tiro. Bien, bien. A ver... Quiero a Reggie Riggas. Quiero a mis Reggie Riggas. Tienen grupos donde permito compartir directos... Sí, 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 ya he visto que compartes en mogollón de grupos, tío. A ver... Comemos esto... Y... Roca. Venga. A ver... ¿Se me ha cortado esto o qué? Escuchar escuchar escucho, tío. Pero no veo nada. ¿Qué ha pasado? Yo te veo la pantalla en negro en el directo. Sí, sí, sí. Sí... Yo también lo veo negro. Pero estoy escuchando el juego, ¿eh? Qué movida, tío. Se ha bugueado. El servidor de mierda, tío. Pues si me echa... Se ha interrumpido. Y... ¿Qué tal, Diego? Ah, mira. Pues nos evitamos una de estas. Parece ser. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Uh! Tapugulu. Tengo a Tapu Lele y ahora Tapugulu. Pues no tengo... Tampoco tengo nada muy bueno, ¿eh? Para Tapugulu. Yo pienso en ponerme a hacer streamings de... De captura. De captura, por lo menos. Pues harías muy bien, tío. Pero vamos, en el mismo momento tiro aquí 8 horas y no saco un sign y... Bueno... Tiro la switch por la ventana. Se queda todo el mundo así, ¿eh? Hay gente que está días y días para un solo Pokémon de significación. Sí, eso sí, yo lo he visto. Hay gente que hace 800 encuentros. Así que por eso tú no te rayes. Tú sí tienes paciencia. A ver, sobre todo ayuda que se meta gente, te hable de vez en cuando. Ayuda. Sí, es que si no. Si no te terminas aburriendo un poquito. Yo me metí también, sobre todo por jugar con gente y por conocer a gente. ¿Sabes? No porque realmente piense que voy a triunfar. Sé que no voy a triunfar. No tengo talento. Punto número uno. Y punto número dos. No soy constante. No puedo ser constante. Con la vida que tengo, no puedo ser constante. Claro, yo igual. Yo sin salgo de trabajar a las 8 de la tarde, tampoco apetece todos los días hacer un directo. Yo salgo a las 10, así que imagínate. Y tengo un niño. Uff. Más jodido entonces. Ahora porque se está echando la siesta. Que si no. Vamos a hacerle maxipuño que igual le hago algo más. Dentro de lo poco que le voy a hacer. Tum, turum. A ver, ¿cuál es ahí? A este drenaje se lo carga. Como para no. A ver. ¿Nos lo cargamos o no? Cago en la mar. Pues con el campo de hierba ese se recupera vida, creo. Ya. Ya lo estoy viendo. Venga, 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 venga. Que ahora susto. Se recupera. Nada, pero un poquito. Otro poquito. Otro poquito. Recuperado. Vamos a hacerle onda certera y a tomar retos. Yo creo que de esta ya tiene que morir. No del mío, pero sí de todos. Espero. Carga tóxica. Ahí está. Vale. Sí, sí, sí. Muerto, muerto, muerto. Lanzamos pokeball. La movida es que, tío... Lo atrapas de una. Sí, eso sí es verdad. Vamos ahí, tapu bulú. Y, y, y... Venga. Enfiérrate ya. Eh, claramente me queda tapu bulú. Vale. Metemos ese codiguito. Eh, cuatro unos y cuatro cincos. Voy a buscarte el... El rey hidrául. Muy amable, caballero. ¿Qué tal, Simi? A ver. Excelente trabajo. Pues tratando de capturar aquí pokémitos ultraentes. Pero, ahora, un intercambio mágico, no, tío. Se me ha ido por completo. Intercambio normal y establecer código. Dime el código. Cuatro unos y cuatro cincos. Bastante easy, ¿no? Sí. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Establecemos código. Te da igual, ¿no? Ahora mismo es préstamo. Yo... Ahora mismo... Para mí, para siempre. Sí, es competitivo de eso. Pues, eso te lo agradezco. No es lo que buscaba, pero yo te lo agradezco en el alma. La verdad. ¿Eres tú el que me ha ofrecido un Baskurin? No. Vale. Casi le doy el rayedrago a él. Creo que habían estado usando ese código. Pues, lo cambio. Si no te sale... Si lo vuelves a intentar y no te sale... Cambiamos. Uno, 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 uno. Cinco, cinco, cinco. Tum, 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 tum. Que no hay necesidad de tener ese código si lo está usando otra persona, tío. Vale, me encuentro. Vale. A ver... A ver... Datos... ¿Eres de Nang? Sí, sí. Ese, ese. Perfecto. Vale. Te doy un Pichu, ¿te parece? Maravilloso. Intercambiar. Ay, muchísimas gracias, amigo. Que Dios te lo pague. Ojalá, tío. Me hace gracia porque de este no parece el mismo símbolo que había que poner, tío. Como que tiene un puntito de más. Sí, sí, sí. Yo puse el eléctrico porque era el más fácil, básicamente. Gracias, tío. Pues voy a capturar al Reyes Ricas. ¿Sabes cómo se hace, no? No. Vale, pues... Si lo quieres... Bueno, dijiste que tenías, tú. No te va a hacer... Sí, yo tengo de... Vale, pues esto es muy fácil. Vamos aquí al menú. Pokémon. Nos ponemos... Me voy a dejar a Calyrex. Y nos ponemos todos los Reyes. Ah, que aún encima está en nivel 100. Qué espectáculo. Eh, eh, eh... Y Shiny. Ah, eso no me había fijado. Shiny, Shiny. Joder, macho. ¿De dónde lo sacaste? ¿De algún sorteo de estos o... De estos que van pasando? Es el... Cuando yo juego Pokémon VGC, no se sabe lo que es. Sí, sí, sí. Pues eso. Me iba a meter para un equipo, pero al final no me entraba. Se lo pedí a un chico y... No me vale. Solo tiene ataques de tipo dragón. Entonces no me... No te interesa mucho. Interesa porque está bien. Tiene fuerza y tal. Hombre. Para matar a Pokémon, pero... Es que todo el mundo sabe que va a meter un ataque de tipo dragón. Entonces... ¿Dónde tengo al resto, tío? Tengo al L aquí. Me falta el... Te falta el de roca y el de acero. Sí, pero que no sé dónde están. Aquí el de acero. En la 15 estaba. Me falta el... El metal ese. Sí. Me lo... Me lo pasaron. Nivel 100 y... No, este no era Shiny, creo. Sí, sí es. Creo que sí. A ver, ¿dónde está... Regis Rock? Tío, ¿dónde estás? Regis Rock... Joder, macho, estoy... Cieguísimo. Yo por las cajas que estás pasando en directo no le veo, de momento. Es que ya estoy... Es la segunda vuelta de todos. No me digas que se lo diga... Aquí está, tío. Digo, se lo habré dado a alguien sin querer. Vale. Pues con estos, los tengo todos a tope. Sí, los tengo todos a tope. Y vamos a por... Regis Rigas. Visualmente a mí me gusta más el eléctrico. Que el dragón, la verdad. Ay, mierda. Hago más no, que no quiero... A ver, fuera. Quiero hu... Quiero huir. Quiero huir. Ahí está, Regis. Quiero huir. Por aquí para abajo. Oye, pues... Contento, ¿eh? Muchísimas gracias, tío. Ah, ya ves. Y no lo iba a usar nunca. Pero bueno, te gustaría tenerlo, ¿no? O tienes otro más para ti. Tengo el de... Tengo el de... Bueno, si me se lo pido a ese chico, pues me lo pasa, pero... A ver. Algún día me pondré a tener todas las cajas llenas como la porque despero de momento no. Je, je, je. Hay que echarle horas para eso. O tienes gente que te pase. Pues te vienes a este de aquí. Vamos a coger esta raíz de energía. Y aquí, mira, mira, mira que incursioncita. Mira que incursioncita. Ho, ho, ho. Y aquí está. Y aquí tenemos una incursión Dinamax individual contra Regi Riggas. Regi Riggas. Vamos a ver. A ver, al tener el caballito tipo fantasma no debería hacerme mucho daño. Debería. A ver. Inicio lento. ¿Sabes? Es que, por ejemplo, venir a por este constantemente... Es que... Te pones constantemente a esto para que te salga Shiny y te cagas en todo lo cagable. Apagar la consola o volver a encender... No mola. No mola eso. Quiero hacerlo mínimo casi... 800 veces. Claro. Mínimo. Y paso. ¿Es solo un Pokémon... O dos unidos? ¿Es solo un Pokémon contra yo solo? Ah, son dos Pokémon unidos el Calyrex. Si te refieres a eso. Oplita, ¿qué tal estás? Sí, tiene las habilidades y todo, ¿no? Sí, sí. Ni me he fijado, tío. En cuanto le he quitado, ni nada. Machada no me afecta. Sí, vuelve. Vuelve otra vez con machada, hombre. Ahí está. Le quita... Bueno. Le quita... Un quinto, yo creo. Vamos a hacerle otra Maxi Onda. Porque Maxi Flora... Bah, me da igual. Yo creo que con el Raiji que te he dado yo... Te lo matas de nuevo. Puede ser, pero... No sé. Pulsa Calyrex, porque como es tipo fantasma... Le afectará menos. Agarrón... No afecta... ¿Ves? Es que me ha dañado muy poco. Vamos a hacerle a un Psíquico. Vale, quita más solo el Psíquico. Ah, vale, porque fue crítico. Ya decía yo. Creo que a este no me voy a jugar... Y por si acaso voy a tirar una Ultra Bola. Atrapamos... Ultra Bola. Lo del bot... Tienes que ir a una página directamente. Yo en este caso escogí el Nightbot. Pero hay varios bots. Para que te responda o plita. Moderador de un canal de Twitch. A quien tú escojas. Te pones encima de su nombre. Le pulsas y... Te sale un panelcito. Y puedes escoger ahí darle... Moderador. Vale, pues rellirrigas atrapado. Espectacular. Ah, vale. Ya decía yo. Me estoy escuchando doble, pero creo que es porque estoy hablando contigo. Creo que es por eso, por lo que me estoy escuchando doble. Voy a volar directamente. Me parece a mí que es más rápido. Vamos a guardar. Ahí está. Vale. Y vamos a guardar. Voy a guardar a volar. Y vamos a por más de estos. ¿Qué tal, Javi? Vale, voy a cambiar el titulito de esto. Un segundo. Porque ya tengo... Capturando ultraentes. Capturando ultraentes. Que ya tengo a Red y Rigaz. ¿Se me escucha doble también en el directo? Es que ya tengo a Red y Rigaz. No. En el directo no. Vale. Pero yo sí que me escucho. Porque estaba hablando con él. Combat Bunny. A ver, este me dice algo. Celestila. Por supuesto. Voy a quitar a Moltres. Me da un poquito igual. ¿Sigues por aquí, compañero? No, ya se ha ido. Pues vamos a colgar. Un segundito. Charizard. Oye, ¿alguno se quiere meter o no se quiere meter a capturar? ¿Qué os parece? Por supuesto. Celestila. ¿Quieres guardar la partida? Pues sí. Quiero guardar la partida. ¿Alguien se quiere meter? Porque pongo código, ¿eh? Bueno, le voy a poner código. 1, 1, 1. 1. 5, 5, 5. Escucho dos veces el juego, tío. ¿Por qué escucho dos veces el juego? ¿Ya no estoy en Discord? Escucho dos veces el juego, tío. ¿Por qué escucho dos veces el juego? ¿Ya no estoy en Discord? Hola, 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 hola. Hola. Es que no sé qué he tocado. Me estaba escuchando dos veces el juego. Celestila. No sé qué ha tocado. ¿Escucháis el juego vosotros? Tío, ¿por qué escucho dos veces el juego? ¿Qué tengo abierto? No sé qué he tocado. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Vamos a escoger. Que he tocado que escucho doble esto. No sé qué leches está pasando, ¿eh? Otra vez. ¿Qué he tocado aquí? Ay, la madre del cordero. ¿Escucháis el juego vosotros? Oh, Diego, muchas gracias, tío. Oye, dime, ¿escuchas bien el juego o lo escuchas doble? Yo ahora creo que ya lo escucho normal. Pero necesito confirmar. ¿No escuchas el juego o no lo escuchas doble? Vamos a hacerle maxialada. No lo escucho. Cago en la mar. Es que si lo bajo. Vale. Pues lo voy a dejar así. Creo que así sí que se escucha individual. Pues no lo tenía así configurado antes. No sé qué he hecho. Pero bueno. Se escucha un poquito más bajo, ¿verdad? Pero bueno. Ahí yo creo que se tiene que escuchar todo bien, ¿no? Yo creo que ahí sí. ¿Seguir sin escuchar el juego? ¿Puede ser? Vale. Ahora me va a mí con un poco de lag en el audio. Vamos a actualizar esto. Un segundito. Ataje aéreo. Vale. Yo creo que ahí ya va. Tum, turum, turum, turum. Tum, turum. Oh, casi le mata. Vale. Ya dejo de bichar. Creo que ya se debería escuchar. No escucho el juego. Sigue sin escucharlo, Diego. Ahora, en estos momentos. Al menos yo sigo sin... Vale. He probado otra cosa. He probado otra cosa. A ver si ahora sí. No lo quiero. Es tipo planta, ¿no? No. Es acero volador. Acero volador. Necesito fuego. O roca. Vamos a por planta. Ojalá el bicho. Ah, porque parece que es el... Bicho fuego, ¿no? Acero. Se me ha ido todo el mundo. Me cago en la mar. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, amigo. Centiscorp. Vamos a darle un canon. Pues este nos puede venir bien. Centiscorps. Bienísima. Ya se escucha. Perfecto. No sé qué toque antes, tío. Noctowl. Maxi ataque. Noctowl. Giga pestilencia, tío Qué asco Qué poco le quita, ¿no? Nos va a costar este Ah, vale, envenenado Tum, turum Tum, turum Pam, param Pam, param Turum, tum, turum Un canón Más el veneno Y la roquita se la da Vale Pues Voy a atraparlo Y creo que lo voy a cambiar, ¿eh? Porque, a ver, Celestile es acero volador El fuego le es counter El eléctrico también La roca también La roca también le puede hacer daño Pero el fuego lo que más Yo diría Voy a cambiar Voy a cambiarlo Yo sí que lo quiero Tum, turum Tum, turum Científica ¿Qué tal se encuentran vuestros Pokémon? Tum, turum Eh, no No, no quiero Tum, turum Quiero, quiero, quiero El normal Tum, turum Tum, turum Tum, turum ¿Por qué? Ah, me lo han quitado Eh, pues voy a hacer Fito Impulso Tum, turum Tum, turum Tum, turum Pam, pa, dam Tum, turum Tum, turum Tum Param, param Pam, pam Pues nada Me voy a dejar mega togao Tum, turum Tum, turum Plancha corporal A luz Las quemaduras No voy a gastar el Dinamax Porque creo que no me merece la pena Me va a matar ahora Llama embrujada Que no le hace mucho Menos mal que no se ha centrado en mí No, a ver cuántos me quedan Va, sí Me quedan seis Perfecto Muchas gracias Aldo Aldito A ver Basta fuerza No, tío No fastidies El que más le quitaba Nos lo ha matado A ver si con mi a luz Se queda Vale Se queda muerto No has activado Los comandos Es que realmente Nunca he sabido En Facebook Cómo se activan Tío No te voy a engañar No te voy a engañar Chavalote Lo voy a mantener Aunque llama embrujada Llama embrujada me viene bastante bien Vamos a coger llama Por llama embrujada Quiero saber cuántos días llevo En tus streams Pero es que no te voy a engañar No sé cómo se activan Tío Lo he buscado varias veces Pero al final Nunca me Nunca lo he encontrado Pero sí que cuando escribes Exclamación notify Sí que Sí que le salta a la gente Celestela Ahí está Llama embrujada Vamos ahí Ojalá le queme, tío Ojalá le queme Ya te lo digo Ahí, ves Recibirás notificación Cuando Milu transmita en directo No, solo le saco eso Que le queme, tío El ataque especial ha disminuido Hipnosis Uy, si te duermes Uy, si te duermes Qué bonito será Cuando te duermas Ah, sí Ya está dormido Te emparejará con gente Que ya sabe que es Celestela Es mi duda ¿De qué se trata el juego De cazar Pokémon? Solo que ahora estoy En lo de las incursiones Estas De ser el entrenador Más grande del mundo Llegaré a ser el mejor El mejor Mierda Justo se tuvo que despertar Y atacarme a mí ¿No pudiste atacar a otro? Lanza llamas De pueblo caramelo Sí Sin duda Con lo gordo que estoy Me quedaría bien Roquita afilada Mierda, de drenadoras, tío Mierda, de drenadoras, tío Mierda, de drenadoras, tío Cuando me despierto temprano Paso muy buenos días Pues me alegro, tío Aldo De eso se trata De hacer disfrutar a la gente A ver, yo no me he querido Poner ahí Dinamax Sobre todo porque No soy No es mi tipo Entonces Le hago los ataques Pero tampoco es que sea Super fuerte Venga De este ya le tenemos que matar, tío Joder Me tiene que matar a mí Tío Lo que pasa De este ya le está Tío Le hago el A ver, queréis matarlo Dormido Bien, al fin Al fin, la Virgen María, macho Atrapar Con una Pokeball Atrapado Estás en online, sí Estoy en online Si tuvieses el juego y quieres jugar, podemos jugar Capturarlos juntos Celestela, por fin Al fin, tío Seleccionamos Y ya está Tunturum Vale, once fragmentitos Ahí está Tunturum Bueno Oh Poipol Estamos con Poipol de aquí El problema es que Poipol intenta escaparse cada vez que le quites los ojos de encima Me vendría de perlas dejarlo a tu cargo Y tu entrenador Experimentando como tu María Por supuesto Vamos a ponernos ya a Poipol aquí Pero Pero vamos Pero vamos Pero vamos Pero vamos Pero vamos Conseguimos a Poipol así por la cara No, no quiero No quiero No quiero No quiero Mierda Me lo voy a poner Ya aquí Me lo voy a poner Ya En el equipo Pero venga Pero venga Que esto es lo que estaba buscando Buscaba los ultraentes Para que me regalasen a Poipol Así que Genial y maravilloso Eh Poipol, Poipol ¿Dónde estás? Poipol Movemos a Poipol Aquí lo tenemos Que desfase Que desfase Que desfase Que desfase 3 GB Eh, no me sigue Ay, qué bonito Qué bonito Qué bonito Pues por esto Quería Poipol y Regigigas En Regigigas En el mismo ¿Qué más me falta Del EC? Yo creo que Hay algo de una De una señora Pero que no sé Qué significa Así que Así que Pum, 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 pum Para, pum Vale Eh Pues Mientras no se despierta Mi niño Pues ya me da igual Por supuesto Vamos a ir a buscar A Shukum Por ejemplo Tum, 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 tum Ahí está Vale Invitar a otros jugadores A ver si se Si se anima la gente Tum, tum, tum Tum, tum, tum Si ya está ahí Poipol, tío Ya está ahí Poipol Vamos a jugar un Clash Rochelle Mientras tanto Eh, o qué Eh, o na Vamos a poner esto Todo listo Por mi parte Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Eh Siukun es tipo Pues Pues, 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 pues Pues Buah Contra Siukun A ver Que estaba jugando ahí Eh Planta eléctrico Es tipo agua puro No Ahí va. Pa-dum-pum. Pa-dum-pum. Muchas gracias, Artur. Joder, mancho. Me está constando esto. Tum-tum-turum. Tum-tum-tum-tum-tum. Tum-tum-tum. Tum-tum-tum-tum. Ahi... Muchas gracias, Lizeth Villarreal, muchas gracias por ese Foro y ese like Se agradece en el almita En el almita, querido Ahí está Sí, por supuesto que hay lugar para unirse Por supuesto, yo ya he conseguido lo que quería Que era Poipol, lo acabo de conseguir Yo pensé que había que Conseguir los 15 ultraentes Pero parece ser que no Así que Por si te interesa, no hace falta los 15 ultraentes Para conseguir a Poipol De repente me ha aparecido ahí Así que Déjame que termine esta No sé cuántas más voy a hacer Ya te lo digo Tenía batidoras Bueno, batidoras tampoco es muy Eficaz Está bien, pero Acabo de empezar esta Que es la de Siukum Creo que vamos a ir mejor A por este ¿Quién es ese gran Dujon Dragón? Tum-tum-tum-tum A ver Una mochilera Tipo normal Vamos a retener Ah, vale Tiranniton Pues venga Vamos a hacerle maxi temblor Y a tomar vientos Tum-tum-tum-tum Max y Temblor y mandamos para su casa a dormir o qué tampoco le hace tantísimo daño pensé que le iba a hacer más dañito no os voy a negar a ver a ver a ver que pesadilla es esto tan lento no siempre Lisette no siempre ahora sí porque quería conseguir a Regigigas que lo acabo de conseguir y a Poipol que también lo quería conseguir me gustaría conseguir todos los estos que salen pero no sé si podré de vez en cuando sí juego Pokémon no estoy constantemente retransmitiendo Pokémon si te refieres a eso ahí está muerto aunque sea fuera de foco perfecto yo encantado si quieres al final de la descripción de de cómo se llama esto del directo tienes ahí si no recuerdo mal mi código de Nintendo Switch por si quieres este no no he escogido nada bien tío para enfrentarme para enfrentarme a Siukum Marowak este no caigo en quien es vamos a ver siniestro mal y este que por contra Marowak super bien a ver Marowak Vale No, vamos a... Sí, venga, este ¿Túrún, túrún, túrún ¡Túrún, túrún, túrún! Se ve bien Maxi-tormenta Venga Vale, consigo a este Y creo que me voy a ir Que creo que ya se ha despertado mi niño Así que Creo que es hora Después de marcharse Arenas ardientes Vete por ahí Joder, que lentitud, tío ¿Quieres darle o no? Pesado Vamos a cazarlo Vale Cazado Y creo que ya estamos a por Siukun Vamos a por Siukun Con lo que tenemos No es muy bueno Pero bueno Vamos a tratar de darle cargas tóxicas Y de esa manera Tratar de envenenarlo Porque no tengo nada bueno contra él La verdad Siukun 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 No es así 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 Nada, no le envenena No le enveneno Ni de broma A ver cuánto le quito de arenas ardientes, tío Usa la energía dinamax Espero que tenga ese ataque súper eficaz Que no lo creo, pero bueno No le quitamos una mierda Es que no le quitamos una mierda Pero vamos Y el los rey, ¿qué pasa? ¿No tiene nada para atacarle bien? O es cosa mía Me mata Joder, macho Uh, envenenado, bien Bien, 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 bien Aunque sea quitarle ahí más vida Tudum, tuntum, tuntum Bien, 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 bien Gracias, Albert Por estar aquí Espíritu navideño Venga, ya vuelve ahí mi nido king Nido queen Perdón Eh, vamos a hacerle bola sombra A ver cuánto le quita Nah, le he quitado una mierda igualmente Maxilito Maxilito Entre el veneno un maxilito más A ver si Y tal Yo creo que igual podemos Hidropulso La arena también le quita Voy a hacerle esto Conectando Conectando Por favor Hidroariete No Super eficaz Hidropulso también, ¿no? Venga ya, tío Venga ya Venga ya Venga ya La defensa Y sube la velocidad Alto voltaje Al fin, tío Al fin nos lo llevamos por delante Este Suicum Lanzamos una A pokebola Se Una Do I tre Vale, vale, vale Siucum Vente para mí Vale, perfecto Pues bastante bien, ¿eh? Red y Riga Red y Drago Entei Y Siucum La verdad Creo que he capturado alguno más hoy Pero no me acuerdo ahora Perfecto Esto nos dice algo Vale ¿Tienes algún pokémon? ¿Eh? ¿Os atrapado el pokémon que aparecía de nota misteriosa? A ver, a ver A ver Entonces Necrozma Tengo pokémon Crisma Pues chico ¿Qué quieres que te diga? Yo lo veo No lo veo en las aristas Con lo oscuro Que es Vamos Que parece un Prisma Como un huevo a una castaña Anda, ¿qué? Que ha tenido el otro mundo De buscar la luz Salir Vale Un poco de sol Seguro que así Brillas por las esquinas Muéstrame la nota Que te he dicho Vale Juajua Pero no es que lo haya escrito yo Pero oye Por celebrar lo que no quede ¿Y esa nota? ¿Dónde la has encontrado? La tenía Peony En la base de operaciones Pues es mía Me pregunto ¿Qué habrá pasado? Juajua Así que no tienes Ni pajolera idea Bueno Se podría decir así En todo caso Muchísimas gracias Por haberla encontrado Además Has capturado a Necrozma Responsable de la apertura Del ultraumbral Por favor Acepta este regalo Como muestra de agradecimiento Inestimable ayuda El parche habilidad ¿Eh? Permite cambiar La habilidad normal De un pokémon A otra menos común Y un antebol Vale Guay Vale En cuanto a la nota Tengo un buen recaudo A buen recaudo Una copia Así que puedes Quedártela Solo un comandante Como la copa De un pino Podría capturarlo Tan solo Verlo en una foto Pues yo creo que Este es un colofón Es un colofón Bien molón Pero oye Nada más lejos De mi intención Que frenar Tus ansias aventureras Estoy deseando Ver que tal Te las apagnes A partir de ahora Comandante Bueno 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 Bastante Bastante bien El capitulito De hoy La verdad No me puedo Quejar La verdad Está Espectacular Así que Nada Chavales Espero que El vídeo Os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestra Nos vemos pronto En el siguiente vídeo No me falléis